Hola amigos, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Hace unos días se puso sobre la mesa el tema de la revocación de mandato, así como el compromiso que hizo López Obrador, que lo firmó, frente a todos, sobre no reelección. ¿Y por qué López Obrador decide firmar una carta donde se compromete a no reelegirse? Que para empezar, aunque no firma esta carta, la constitución no lo permite, parece que la oposición, los periodistas, panistas, no la no conocen la constitución, no se permite la reelección en México. Bueno, pero estos señores están muy preocupados por este tema que del que se está hablando de la revocación de mandato. Así como lo estamos escuchando. ¿Y por qué están preocupados? ¿Cuál es su preocupación principal de estos señores? Y lo voy a tener que decir, así como son las cosas. Porque tienen miedo a que López Obrador fumigue a México, de todos ellos, que López Obrador desintoxique, desinfecte a todo México del PRI y del PAN. ¿Y por qué digo esto? Porque es claro el miedo que tienen que López Obrador aparezca en las boletas, en las elecciones del veintiuno, porque esto significaría el fin completo para el PRI y para el PAN. Incluso podría llevarse a cabo lo que tanto hemos platicado aquí. Que se les acabe, que se les termine, que les quiten su registro a niveles estatales y ¿Por qué no? Hasta a nivel nacional. Esa es su mayor preocupación de estos señores. Y vamos a empezar con este tuit de Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón, aquí lo vemos. Él escribe este tuit. La revocación de mandato es una oportunidad para los de la oposición. En tres años podrán competir con el presidente. Pero para eso tienen que organizar, ofrecer proyecto de país, convencer. Y no están acostumbrados a eso. Por eso la rechazan. Por eso dicen tonterías de ella. ¿Y por qué? ¿Qué tonterías es lo que están hablando ellos? Pues ellos dicen esto. Oposición en el Senado se unirá contra dictamen sobre revocación de mandato. ¿Y saben por qué? Fíjense las andeses que están hablando. Tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Vamos a decir por qué. Dice de acuerdo con senadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados podría ser la artesala de una reelección presidencial. No. Ese no es su problema. ¿Saben cuál es su mayor problema? Que este tema de la revocación de mandato aplicaría a gobernadores y a funcionarios públicos como diputados, senadores. Esa es su verdadera preocupación, que a ellos los quiten los los mexicanos. Hoy el presidente en la conferencia matutina habló sobre este tema y dijo a ver señores, priistas, panistas, perredistas, Movimiento Ciudadano, no le tengan miedo al pueblo, que el pueblo decida, porque le preguntaban, es democrático que usted gane todo, le preguntaban por ahí, que usted arrase todos los estados, arrase todo en las elecciones, dice el observador, no le tengan miedo al pueblo, el pueblo hace la democracia, y finalmente es la democracia, lo que decidan los mexicanos por mayoría, eso es la democracia. Dice por acá, fíjense nada más, de acuerdo con senadores de oposición, aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados en sus términos, no solo representaría una intervención directa del Ejecutivo Federal en las elecciones del dos mil veintiuno, su mayor preocupación, sino además podría ser la antesala de una reelección presidencial, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Voy a poner este tuit muy rápido, que igual me me gustó. López Obrador ya firmó la carta de no reelección, todo esto, y López Obrador dice esto, AMLO, no me voy a reelegir, soy maderista y no me voy a reelegir, no voy a traicionar mis principios, esto lo dice López Obrador, así que no me voy a reelegir, toda mi vida he dicho que no me reelegiré, ya firmé un compromiso que dice no me voy a reelegir, y la oposición que contesta, ya ven, se va a reelegir. Así de ridícula está la oposición actuando. Entonces estos señores están diciendo que no, que porque se va a reelegir, va a haber una reelección presidencial, por eso no quieren revocación de mandato, no quieren revocación de mandato porque no les conviene a ellos, dice por acá el líder de los priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, ex colaborador de Enrique Peña Nieto, que fue secretario de Gobernación, afirmó que todos los grupos parlamentarios de los partidos políticos de oposición votarán en contra de la revocación que se ha planteado, o sea, otra vez, sacando el cobre, priistas, panistas, perredistas, movimientos ciudadanos, uniéndose todos en contra de López Obrador. ¿Por qué no les conviene? Hámonos recio con esto. Dice, la revocación también podría aplicar para gobernadores y legisladores del Congreso. Esto lo dijo López Obrador. Por eso están tan asustados, porque saben perfectamente que los pocos gobiernos estatales que tienen podrían irse, porque si no le gusta a la gente, los van a quitar a la mitad de su trabajo. Dice, durante la conferencia mañana el presidente insistió en que el PRI, PAN, y PRD actúan con mucha hipocresía. Y esto están diciendo los señores, Morena sin votos suficientes para aprobar revocación de mandato en el Senado, PAN, PRI, y Movimiento Ciudadano. Real. ¿Por qué no hay votos suficientes para aprobar esta revocación de mandato? Pues porque ya se unieron todos en contra de López Obrador. E incluso vimos a Guaidó, a la mexicana, hablando de esto. Este gobierno autoritario pretende seguir los pasos de Venezuela y perpetuarse en el poder. Y mandó su mensaje al nivel internacional pidiendo ayuda porque un gobierno autoritario de López Obrador quería perpetuarse. Lleva tres meses de gobierno, Guaidó, a la mexicana. Es Guaidó, a la mexicana, Marco Cortés, ¿eh? Haciendo el ridículo. Ya vimos cómo López Obrador lo ridiculizó hace unos días. Que incluso le comentan esto. Y ya hubo respuesta del mundo a la alerta internacional que envió el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, que porque en México la democracia está en riesgo, es que ando preocupado, dice Jorge Gómez Naredo, este director de la revista Palemón. Entonces, esta, este tipo de ridiculeces es lo que estamos viendo. Dice por acá, Jorge Gómez, elegimos presidente por seis años. A los tres, y valorando sus resultados, nos preguntarán si queremos que continúe los seis años o decidimos cambiarlo anticipadamente. Es decir, podemos decir, podemos decidir mantenerlo o no. A esa acción la oposición le llama reelección. Están perdidos. Hoy le preguntaban precisamente a López Obrador sobre esto, donde dice López Obrador, tranquilos, no le tengan miedo al pueblo, porque su preocupación de que aparezca mi nombre en las elecciones de dos mil veintiuno. No, no. Esa es su verdadera preocupación de los señores. En el Senado ya se va a empezar a discutir el tema de la revocación de mandato. Los escenarios de la oposición, sobre todo el más importante, es que si usted va en la boleta en el dos mil veintiuno, en la elección intermedia, arrasaría incluso las diecisiete gubernaturas. Y esto llevaría, prácticamente, son los escenarios que ellos tienen, incluso gente morena, a la aniquilación electoral del pluripartidismo. Y quizás estaríamos pasando nuevamente a una hegemonía de un partido político. ¿La cuarta transformación requiere de la hegemonía de un partido político para consolidarse? Si me permite, ahorita le haría una siguiente pregunta, presidente. Miren, la democracia son los ciudadanos los que deciden, y no hay que tenerle miedo al pueblo, no ver al pueblo como menor de edad, porque la tutela. El ciudadano en México, en los tiempos actuales, es muy consciente, creo que lo más importante de nuestro tiempo es esa politización de los ciudadanos, la fuerza de la opinión pública. Eso es lo que dice Andrés Manuel, tranquilos, ¿por qué tenerle miedo al pueblo? Hay un despertar y los mexicanos quieren ayudar, contribuir en la cuarta transformación. Relájense, señores, ¿por qué tienen tanto miedo? Dice López Obrador, hay voluntad colectiva, dispuesta a llevar una transformación en el país. Hay una voluntad colectiva dispuesta a llevar a cabo una transformación en el país. Entonces, que sean los ciudadanos los que decidan. Inventaron nuestros adversarios lo de la reelección, ya era para reelegirme, ya dejé de manifiesto de que eso va en contra de mis principios, de mis convicciones, que soy partidario del sufragio efectivo, de la no reelección. Muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos. Y ahora, sacan la bandera de la no reelección. Hay mucha hipocresía en todo esto. Por eso digo que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno. Esto es lo que dice López Obrador. ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Cuál es su mayor miedo de esa oposición? Realmente creo que no es oposición porque no tienen un proyecto sólido para ofrecerle a los mexicanos. Bueno, estos señores saben perfectamente que AMLO fumigará a México del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y de todos esos partidos políticos que por años han estado sacando a México. han estado comprando voces para beneficiarse a través de estos chayoteros. Entonces, este es su mayor miedo, que López Obrador viene fuerte y arrasaría en las selecciones del 2021. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que les guste la información, muchas gracias por ver este video, gracias también, porque ya somos 600 mil integrantes de este equipo, les tengo que agradecer por eso, gracias porque ustedes se suscriben a diario, ustedes comparten la información a diario, ustedes le dan me gusta a estas notas a diario, y eso es lo que ha hecho que juntos vayamos avanzando. Gracias a todos ustedes, amigos, me despido, y nos vemos, nos vemos en un ratito en un próximo video. Bye.